Acepta el no como respuesta. Aquí te dejamos los tres no que debes conocer si eres emprendedor. El rechazo es una parte dolorosa del proceso de emprender, pero si lo abordas con la mentalidad correcta, el no puede ayudarte a hacer crecer tu negocio. Veamos, existe el no ignorante. Este tipo de no proviene de una persona que no entiende tu industria y que no invertirá su energía para hacerlo. El no ocupado. Es uno de los más comunes y ocurre cuando la otra persona no tiene tiempo para escuchar nuevas ideas y propuestas. Por último está el no reflexivo. Este proviene de alguien que tiene curiosidad por tus ideas, te hace preguntas y demuestra interés. Por lo regular sabe de la industria o al menos le interesa ser parte. Si te rechazan con una justificación de por qué no aceptan tus ideas y propuestas, ese es el no más valioso, ya que te permitirá mejorar para más adelante.